hola gente bonita sean bienvenidos a mi canal obviamente entonces el circo hoy debuta es a las 7 de la función son las 3 vamos a ciudadanarte y esto es chacas no no se crean vamos a ver si alcanzamos a llegar a tiempo a la primer función tengo que manejar como el loco o como toretto es lo mismo bitácora del capitán vamos a rellenar el tanque aquí seguimos en camino y me rasuré de paso ahí va subiendo y acá no dice porque apagamos el carro y hola gente cómo están estamos estamos en medio de la nada y de la nada trono la llanta así que ya me machuqué mira ya sale sangrita tenemos la llanta de refacción y conocimiento básico de cambiar una llanta así que aquí seguimos en la aventura que opinan nuestra estimada h tengo hambre bueno gente se logró cambia la llanta y aquí está vamos a ver qué le pasó creo que explotó por dentro la boluda se desgarró está horrible pero bueno bueno mi gente si se pudo llegamos pero a la segunda función segunda y pues ya me voy con mi saliva todo bien menso si se pudo gente llegamos a la segunda función y pues ya como pueden ver estoy bien guapito hermoso precioso mi palmera bien puesta y estamos esperando que se seque el pegamento de la nariz para seguir con la diversión y dejar de ser charlie para ser charlie regazón en lo mismo pero no más que me alocó más y bueno nada más nada más ha pasado así que a ver qué puedo grabar y a ver si entramos y gritamos y grabó toda la gente para ver cómo estuvo el primer día es que se escuche el trinote Aplausos ¿Cómo está mi gente de hermosa chula que está viendo este vlog? Pues estoy muriéndome, no he comido, me falta dormir y estoy muy muy bofo. Y hace mucho calor, hace más calor que en Ciudad Victoria. Así que todavía no terminamos, falta trabajar un poquito más, vender la yoyobola y ya mero acabo el vlog. Así que ¡cha-cha! Gente, creo que ya vamos a acabar el vlog. Por último, gracias por verlo, espero que se hayan divertido, me hayan visto sufrir con la llanta. Y bueno, para mostrarles al final de cada función, los payasónicos se toman una foto aquí en la pista. Y luego hacen una fila, la gente que tenga el póster o algo para que ellos lo autografíen. Y mira, también está Kanti Kanti, ¿qué onda? ¿Te lo firmo también? También. Ah, claro. A ver, déjalo de aquí. Se me rompió. Muchas gracias por su visita. Le recordamos que el día de mañana tenemos dos funciones, 7 de la tarde y 9 de la noche. Los invitamos a que explota nuestra temporada. Síguenos en todas las redes sociales como Circo de los Payasónicos Oficial. En YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. También te invitamos a que descargues todos los éxitos de los payasónicos en todas las redes sociales. ¡Todos! Y bueno, ahí están tomándose una foto y ya me tomé una foto yo. Y le firmé el póster porque estrella, influencer, youtuber, como le quieran decir, o payaso de su corazón. Bueno, Dianchi. Aquí vamos. A ver. Tío Tupillo, hágale así. Fuerte, fuerte. Eso, es para el OnlyFans. Ándale. Ándale. ¿Dónde? Luego, luego lo abro. Pero un momento en YouTube como Charly Camp. Hago vlogs, así que. Maguito, di adiós a Ciudadmante. Adiós, Ciudadmante. No te creas, tío, no te creas. Fuerte. OnlyFans. OnlyFans. Guiño, 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 guiño. Cof, cof. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias a todos por verlo y ya. Ya me despedí una vez, así que. Adiós por segunda vez. Chau, chau. Los amo mucho. Bye. Suscríbanse y denle like y todo eso. Aquí estamos con. El payasito Guillo que los invita al circo de los payasónicos en Ciudadmante, Tamaulipa. Ay, ñe, ñe. Funciones 7 y 9, ya saben porque hace mucho calor. Así que, acá los esperamos. Chau. Y hola gente, seguimos con el vlog diario. Aquí vemos que el cielo puede que se caiga, pero nosotros ya bajamos la carpa por precaución. Y como pueden notar, pues nada más está el redondel y la carpa está hacia abajo. Se robaron medio el circo. Se robaron el circo. Bueno, así se mueve la dulcería. Así se mueve Brian. Está el aire impresionante. Y bueno, podemos ver como el arbolito se echa y ha empezado a gotear. Y hasta aquí el reporte. Está todo preparado para cualquier cosa. Ahí están. Ahí se cayó el ratón. Ahí están poniendo las estacas. Ahí vamos a ver como el rayito, el fuerte rayito puede, miren. Está asegurándose. Tor le queda menso a un lado. Va con la rodilla. Ahí está, sí sabe, sí sabe, sí sabe. Ven a la técnica. ¿Cómo están? Seguimos con el vlog de Mante. Una disculpa porque no hemos grabado. Ya me dijeron. Oye, me quedé esperando el vlog de Mante. ¿Y qué le tenemos que decir a la gente de Mante? Muchas gracias, muchas gracias. Ya nos vamos. Nos hubiera encantado quedarnos seis meses más. Pero esta es la última función. Bueno, faltó una más. Ahí está nuestra presentación. Nos vemos ahorita. Ya, ahora sí van a correr. Es la última presentación. Hace demasiado calor acá. Bueno, entonces ya sea en calentamiento global y todo ese rollo. Pues aquí seguimos reportando. Ahí, los botes de agua. Ahí hay un gato. ¡Gato! No, 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 no. Igual no me puedo acercar a los gatos, o sea, alérgico. Pero bueno, sí, en resumen, pues nos lo hemos estado pasando bien. He estado trabajando con el carrito. Pues en el circo, no he hecho nada más. Y ya, una disculpa por no seguir, por no haber subido video estas semanas. Los quiero mucho. Bye, bye. Bueno, gente, siguiendo con el vlog, pues nada, aquí andamos retocándonos porque sigue otra función. Y repaso en el ukelele porque me tiene loco. Estoy loco. Me encanta la canción, me encantó la canción de Bad Bunny. Y pues la trato de sacar, ¿no? Para algún día hacerle un cover. Ahí cuando me aprenda bien la canción y los acordes porque, pues, uf, qué bonita canción. Ahorita lo que llevo es... Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz. De mi mente no te vas. Y ya no sé qué sigue. Se me olvida. Es esa canción que la tienes aquí grabada. Todo el día la estás escuchando y cuando la quieres cantar, nada. Se esfuma. Se se olvida completamente. Oh, tal vez soy yo con mi déficit de atención y ese rayo. Pero ya sabremos qué pasará. Y cómo va. Y no sé qué sigue. Ah, no, es este. Y ya no sé. Bueno, ya me toca ir a la pista. Así que voy a dejar aquí tantito el vlog. Los quiero mucho. Seguimos. Ay, pero ahí ando yo siguiendo tratamiento. Y bueno, nosotros siempre vamos a tiempo y rápido. ¿Verdad que sí? Así que... Ay, ando cayendo. Ay, gente del circo. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, ya. Adiós. En este momento vamos a regalar un chicle gigante y una joya bola. Regalos. Todo. Vamos a hacer una cosa. No le podemos dar a todos porque no se puede. Ah, pero... Pero... Venga, chicos, venga por favor. Vamos. ¿A dónde? A los primeros días se venga a proveer que se haga una fila aquí gráficamente. ¡Córrele, córrele, venga! Cada uno. Para encontrar su joya bola con su chicle gigante. ¿Quiere? Y si la compren se van a poder tomar la foto. ¡Alo! Ya acabé de trabajar, gente. Ya estoy muy cansado. Hace demasiado calor para estos rumbos. Más del que estoy acostumbrado, la verdad. Y el moterrín no lo sentía tanto porque pues siempre está encerrado con un abanico. No sé. O sea, hace tanto calor que miren. Me estoy desmaquillando ya solo. Qué triste. Bueno, también me estoy limpia y limpia con mi trapito, pero... ¡Ah, qué calor! Y bueno, gracias por ver este video con música de fondo de los payasónicos de su intro. Gracias por ver este video. Denle like, compartan, suscríbanse. Ya saben, todo lo usual. Y recuerden que los quiero mucho. Demasiado, los quiero, demasiado. Los quiero desde aquí hasta el cielo. Chao, chao. ¿Verdad, regalito? Llegar tarde a todos lugares es de herencia. No le digan porque se enojan. ¡Los quiero mucho! Chao, chao. Gracias ciudadanamente, sí, cierto. O sea, gracias ciudadanamente. Obviamente nos vamos a quedar una semana más, pero por los payasónicos ya nos van a presentar. Así que thank you por todo su cariño, su amor y su tiempo. Bye. Yo sé que ya terminó el vlog, pero... Me he decidido maquillado y se puede usar TikToks. Porque, pues, influencia. Y bueno, ahí lo buscan. Y ya. Mira, me va a tocar la concentración. Y ya. Bye.